A ver, guardaros vuestros argumentos para el debate, porque este debate sobre si los niños molestan en los espacios públicos se está teniendo estos días en el mercado de la cebada en Madrid. Por las tardes se llena de padres con niños que corretean y que juegan entre las paradas y evidentemente pues algunos comerciantes y algunos clientes pues les molesta. Lógicamente, no lógicamente, bueno pues Eris Cerezo ha ido al mercado de la cebada a averiguarlo. El mercado de la cebada en Madrid ha desatado la polémica. Han habilitado este espacio para que los niños dejen de jugar y corretear entre berenjenas y tomates. Algunos lo tildan de niñofobia. Niñofobia y gentrificación. Familofobia, antivida. Yo hago aquí la compra, traigo aquí mi carrito. Quiero tu dinero de lunes a viernes, pero el viernes no quiero tus niños que molestan. Los niños molestan si vienen 100 niños aquí y sobre todo si los padres no los controlan. Nosotros les podemos controlar hasta cierto punto, pero lo que no quieren es que hablen, no quieren que corran. Ellos yo creo que en su puesto de trabajo no les gustaría que estuvieran los niños corriendo y chillando. Cobran con el TPV y no saben si ha pitado o no ha pitado. La poca gente que viene viene y dice despachame pronto que me voy. No entendemos la actitud de decir no se puede trabajar si hay niños gritando o corriendo. Pero los niños tienen que aprender cosas de los adultos, cómo compramos, cómo estamos en los lugares. Hay gente mayor que ya no viene por el motivo ese, porque dice si subo por las escaleras me tira un niño, entonces no vengo ya los viernes. Claro, esto siempre ha sido un mercado. Ellos pretenden que sea un sitio de copas. Es que los papás quieren tomarse una cervecita. No es eso. Aquí venimos también a socializar, venimos a hacer barrio. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Nada, que yo estaba comprando en un puesto y ha llegado el seguridad y me ha dicho si tienes hijos localízalos. Y luego lo que han hecho ha sido habilitar un espacio, que os parece ese espacio. Es como si nos estuvieran estabulando, como si fuéramos ganados. Hombre, nos parece fenomenal, pero a ellos no les parece bien. Dicen que están en un gueto allí y no les gusta. Mira, lo que tenéis que hacer en la puerta es poner prohibida entrada de niños y perros. Deja ya de joder con la pelota. Me ha encantado la plaza. Localízalos. Exacto, si tienes niños, localízalos.